¡Adelante! ¡Adelante! Bienvenido a Zacatecas, señor López Dorado. Por convicción le daremos nuestro voto sin temor. Morena es nuestra esperanza por el bien de esta nación. México hermoso y jodido, ya viene el cambio por ti. La gente con ansia espera, todos sabemos a quién será nuestro presidente, para que vean quién es quién. Nuestro campo abandonado, las parcelas sin sembrar. La gente brincando el muro, trompas no nos puede ver. Nada más por ser migrantes, que luchamos pa' comer. Andrés Manuel, presidente. José Narro, senador. Juntos haremos historia, al triunfar en la elección. Para cuando sean gobierno, echen rienda a la nación. ¡Paisanos! Si esta carrera se pierde, será por tanta yegua mañosa. O también por sus herraduras, el señor.